Es Patricia Campos, peluquera canina de profesión en Ciudad Real, que ha sido nominada como la mejor peluquera canina del país en los premios Artero 2017. Es uno de los certámenes más prestigiosos dentro y fuera de nuestras fronteras, cuya final tendrá lugar el 18 de marzo en Madrid. Hemos estado con ella en su centro de estética. Buenos días. Hola Patricia. ¿Qué tal? Te pillamos en plena faena. Total. ¿Queréis pasar? Sí. Venga, adelante. Vamos a arreglar a Linda. Vamos a arreglarla. Vamos, Linda. Venga. Vamos, Valentina también. Y es que ser nominada a mejor peluquera canina de España requiere mucha formación y esfuerzo. Su sonrisa, la de Patricia, delata el momento dulce que vive. Pues de momento he estado muy feliz. Y bueno, pues me imagino que es por el tiempo que llevo dedicándome a mi profesión. Siempre he estado formándome mucho y empecé a competir ya hace unos años y bueno, pues ha ido sembrando para recoger ahora, me imagino. Una de sus especialidades es la que le está aplicando a Linda. Se llama stripping. Esto no le duele a él, ¿no? Para nada. Ya ves que lo que arrancamos de hecho es pelo duro, pero es pelo viejo. O sea, es la capa que tiene muerta, entonces es un pelo que queda prendido de la piel cuando muere porque no cae de manera natural al suelo. Por eso hacemos stripping. Es necesario que los perros pasen por estas instalaciones de estilismo canino, que se les corte el pelo. Sí, ten en cuenta que no solo es un tema de estética, sino es un tema de salud. O sea, el pelo cubre la piel, que es el órgano más grande del cuerpo de cualquier animal y necesita estar con una buena higiene. Hablando de higiene, venga Linda, a bañarse. Estamos en la hora del baño. Tenemos a Linda ahí. No sé si disfrutará mucho, pero se porta bien. Se porta muy bien. Hombre, el agua está calentita y ya buena. Está acostumbrada al baño. Otros ya han pasado por el baño y secado, como Newton. ¡Qué gusto! Patricia, ya está Newton. Ah, ya está preparada. ¡Qué cosita! Bueno, Pilar, cómo es trabajar al lado de posiblemente la mejor peluquera de España. Tú estás aprendiendo, además. Sí, sigue aprendiendo. Pues, ¿qué te voy a decir? Pues para mí es algo... No lo puedo decir con palabras. Tenerla... ¿Como maestra o profesora? Bueno, como profesora es única. ¡Oh, bichos! ¡Oh, oh, oh! Newton, que me venía por ti, ¿eh? Bueno, Jesús, el perro contento y más guapo que nunca. Vaya. Antes de seguir con la tarea, Patricia nos enseña todos los premios conseguidos hasta ahora. Y es que hay que sacar pecho, claro. A ver, como muy especial y un premio que nos hizo llorar bastante a todos los que estamos allí, el campeonato de España, que fue la suma de cuatro medallas. También me gusta mucho esta porque es la primera. Es una medalla de bronce. Esa no se olvida. Esta no se olvida, esta es la primera. Esta fue en Francia, en Siseo d'Or, y fue maravillosa con un Westy. Bueno, con estos toquecitos tenemos preparada a Valentina para el campeonato de Valladolid, campeonato de España. ¿Es este fin de semana? Sí. Mucha suerte para ese campeonato. Y para marzo, a ver si eres, por fin, la mejor peluquera canina de España. Ojalá. Muchísimas gracias, Kiko. Adiós. Adiós, Valentina. Premios bien merecidos, la vida que verá Newton y Valentina. Qué bonito. Lo guapísimos que han quedado, ¿verdad? Total.